Hola mis estimados, la revista Science acaba de publicar una de las más recientes actualizaciones sobre el COVID persistente o Long COVID. Resulta que después de cuatro años todavía seguimos sufriendo los estragos dejados por el virus SARS-CoV-2. Este virus no solamente dejó millones de muertes alrededor del mundo durante la pandemia por COVID-19 hace un par de años, sino que muchas de las personas que sufrimos del contagio por este virus aún continuamos mostrando diferentes síntomas que disminuyen la calidad de vida, nuestro funcionamiento y bienestar cotidiano. Algunos de los síntomas mentales más recurrentes son ansiedad, insomnio, irritabilidad, insatisfacción con lo que hacemos cotidianamente, problemas de memoria, problemas de atención, síntomas de despersonalización, como que no nos sentimos en nuestro propio cuerpo, fatiga, algo que en inglés llaman como el cerebro en la nube, como foggy brain, que es como estar, no estar conectado adecuadamente con el mundo y una variedad de problemas sensoriales, auditivos, visuales y en especial olfativos. Además, siguen agudizándose y presentándose ya casi de forma crónica, problemas físicos como alergias, irritación intestinal, que va acompañada muchas veces de diarrea, su estreñimiento, problemas urinarios, gripas frecuentes y muy fuertes, agitación respiratoria, accidentes cerebrovasculares, infecciones y lesiones osteomusculares que generan dolores, pues, en los músculos, articulaciones, huesos recurrentes, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe toda esta variedad de síntomas que millones de personas sufren diariamente desde la pandemia? Por un lado, la revista nos habla de seis grandes factores. Por un lado, existe algo que se denomina la persistencia del virus y esto es que nuestro cuerpo no ha sido lo suficientemente capaz de deshacerse y eliminar todas las trazas de virus, en especial trazas de ARN. Esto genera que recurrentemente se esté activando, entonces hay trazas del virus que se reactivan y al reactivarse nos están generando pequeñas contagios o respuestas inmunitarias que reavivan diferentes síntomas respiratorios, cerebrales, mentales, estomacales, urinarios, etcétera. Algo relacionado con esto es una inflamación crónica. Recordemos que una de las vías patogénicas que generaba más daño del virus SARS-CoV-2 era daños en el funcionamiento del sistema inmune, principalmente estas famosas tormentas inflamatorias de citoquinas. Entonces, esto dejó desregulado el sistema inmune generando respuestas inflamatorias muy agresivas y que se mantienen a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, muchas... y esto pues daña los tejidos y ese daño se ha reflejado como dolores, migrañas, irritación cerebral, entonces problemas mentales, bueno, y otra variedad de síntomas. Además, se ha reportado que las mitocondrias, que son las centrales de energía de las células de todo el cuerpo, comenzaron a sufrir. Entonces, también hay daños mitocondriales que causan daños celulares, que causan enfermedades en todos los tejidos del cuerpo. Un cuarto mecanismo por medio del cual se mantiene este COVID persistente es la irregulación del sistema inmune, ¿sí? Entonces, con respuestas proinflamatorias muy agresivas que mantienen esta inflamación crónica, ¿no? Y que la agudizan en momentos determinados, por ejemplo, de estrés. Entonces, no solamente los tejidos están inflamados, sino que además agentes irritantes, por ejemplo, el estrés psicosocial, la contaminación, momentos de mayor presión laboral o presión familiar, comidas irritantes, alcohol, otras drogas, pueden generar unas respuestas inflamatorias muy agresivas que nos generan dos, tres días o una semana de síntomas agudos como si estuviéramos enfermos, con fiebre, con dolores corporales y con todas las alteraciones que ya hemos mencionado. Por otro lado, el sexto, el quinto mecanismo sería una inflamación del endotelio, ¿sí? De ese tejido encargado de, o que compone el sistema vascular generando coágulos en la sangre y estos coágulos pues van a viajar por todos los vasos sanguíneos, lo que va a llevar a que se generen trombos en los vasos sanguíneos más pequeños, por ejemplo, en los pulmones o cerebrales o en algunas otras partes del cuerpo. Las personas están mostrando trombos en los dedos, por ejemplo, en las puntas de los dedos se le ponen morados y esto pues genera mucho dolor en los pulmones generando pulmonías y neumonías y en el cerebro generando accidentes orovasculares de mayor o menor grado, pero vemos una dispersión altísima de accidentes vasculares durante los últimos cuatro años. Y por último tenemos una disbiosis del microbioma intestinal exponiéndonos a, por un lado, dañando la microbiota saludable y exponiéndonos a una microbiota poco saludable, lo que en últimas va a llevar a serios trastornos gastrointestinales con dolores, extendimientos, alteraciones del colon. Incluso podría a largo plazo esto conllevar a cáncer o a otros problemas gastrointestinales. Bueno, el panorama oscuro de todo esto es que no existe una cura o un tratamiento probado y eficiente. Sabemos que está el problema, pero no sabemos cómo se puede tratar una enfermedad multisistémica y que varía tanto de persona entre personas. Además, los médicos todavía no estando suficientemente preparados para poder ayudar a las personas. Primero, para poder diagnosticar y segundo, para poder ayudar a las personas en medio de este panorama de COVID prolongado. Y muchas veces confunden o llevan a diagnósticos cerrados que hacen más daño. ¿Qué podemos hacer? Pues la mejor forma de enfrentarlo es manteniendo la vacunación preventiva. Lo que se ha visto es que a mayor cantidad de dosis se disminuye la probabilidad de desarrollar síntomas de COVID prolongado y se controlan mejor los síntomas y las reinfecciones, porque lo peligroso es que cada reinfección con el SARS-CoV-2, con el virus, pues va a llevar a que el COVID persistente sea más agresivo y más grave. Además, debemos evitar, debemos mantener, evitar volvernos a recontagiar. Entonces, mantener en espacios cerrados las medidas de protección, lavado de manos, uso de tapabocas, aislamiento preventivo en los casos de tener el virus o de sospecha del virus. Y algunas retrovirales, antivirales, digo, han mostrado algún efecto y antiinflamatorios, efectos protectores, pero esto todavía está en desarrollo. Bueno, en resumen, si ustedes han visto en ustedes, sus familias, compañeros de trabajo, personas que los rodean, síntomas recurrentes físicos y mentales después de la pandemia, que les están disminuyendo su calidad de vida, vitalidad y bienestar, es importante que busquen un médico, que se hagan estudios para ver cuáles de las seis posibles causas de COVID prolongado les están causando estos problemas, y si no es otra cosa. Bueno, si este es el caso, es prioritario que eviten recontagiarse, que se protejan y que protejan a sus familias, que aumenten o mejoren o actualicen sus dosis de vacunas, y esencialmente trabajar en lo que he llamado el Big Five, los cinco hábitos centrales para proteger nuestra salud, que son una dieta saludable con probióticos, polbióticos, simbióticos, mejorar nuestra actividad física, higiene del sueño, control de las emociones y, fundamentalmente, mejorar las relaciones hacia relaciones cada vez más prosociales y compasivas. Bueno, hasta pronto. Un abrazo.